...ha sido grande. Este caso es un laboratorio de lo que está fallando en nuestra política de extradición. Muestran nuestros errores. ¿Por qué le sucedió esto a los consuegra? ¿Por qué el gobierno colombiano no impidió esta extradición? Fabio Valencia Cossu es el ministro del Interior y de Justicia. ¿Cuál entonces sería su mensaje para personas como los de consuegra y de Juan Vicente Gómez, que si bien son peces pequeños, finalmente fueron devueltos a Colombia por jueces norteamericanos y que de alguna forma sienten muy poco defendidos en su propio país? Nosotros los extraditamos por iniciativa del gobierno colombiano. Nosotros los extraditamos cuando hay una solicitud del gobierno norteamericano. ¿Y siente usted que de alguna forma se merecería más escrutinio antes de enviar a alguno de esos personajes a los Estados Unidos? La reflexión tienen que hacerles ellos. Porque si ellos nos piden a nosotros un ciudadano colombiano porque comete un delito mayor o menor, ellos son los que tienen que medir la eficacia. Si ellos dejan de pedir ciudadanos colombianos por esos delitos menores, pues Colombia no tiene ningún problema. Si cometer un delito que es Colombia, nosotros los juzgamos. Y esa es la esencia del mecanismo de extradición. Desde Colombia son enviados los sospechosos casi incondicionalmente cuando Estados Unidos, más exactamente el Departamento de Justicia, los pide. El Departamento de Justicia, aquí en Washington, declinó nuestra solicitud para una entrevista en cámara. Pero su vocero, Laura Sweeney, nos mandó un comunicado en el que se limitó a decir lo siguiente. Conuntamente los Estados Unidos y Colombia están trabajando para desmantelar los carteles de la droga, investigando y ajusticiando a aquellos que dirigen y participan en sus operaciones. A través de la colaboración extraordinaria entre los dos países, estamos trabajando para responsabilizar a estos capos de la droga y a sus secuaces por los crímenes que ellos cometen en ambos países. Pero una cosa es un capo y sus secuaces, y otra cosa es un Gabriel Consuegra padre. ¿Que si yo creo que el gobierno debió ser más cuidadoso y no estabilitar a mi cliente? Sí, yo lo creo. O un Gabriel Consuegra hijo, o un Juan Vicente Gómez, quienes después de declararse culpables de crímenes menores, permanecieron tras las rejas en Estados Unidos por varios meses más. Casos como los de ellos ya están generando preocupación en Washington. Yo creo que se ha hecho, se ha abusado de la cosa de la extradición. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frichet, ayudó a impulsar la extradición de colombianos bajo el gobierno de Andrés Pastrana. La extradición de grandes capos es positiva, afirma, pero la de personas que él denomina renacuajos no estaba contemplada inicialmente. Estados Unidos no debe ser tan exigente. Cuando sabe que hay personas metidas en el narcotráfico que son peces chicos, ¿no sería bueno dejarle eso para la justicia colombiana? Estados Unidos ha invertido billones de dólares en una reforma del sistema judicial. Cuando uno quiere todo el tiempo mandarlo a Estados Unidos, da la impresión que de pronto no está totalmente confiado de la reforma que se hizo en Colombia. Adam Isaacson es asesor de algunos congresistas norteamericanos que también han manifestado su preocupación. Hace poco estuvo de visita aquí en Colombia. Están enviando a muchos acusados a Estados Unidos a quienes fácilmente pueden castigar en el sistema de justicia colombiano. Y me pregunto por qué están enviando más y más de esos peces pequeños. Una de las respuestas de su pregunta, según autoridades en Colombia, es que es necesario mandar a veces a estos pequeños para sacarles información. Claro que alguien involucrado en el tráfico de drogas puede ser una fuente importante de la inteligencia. Pero la inteligencia puede sacarse tan fácilmente aquí en Colombia que en una cárcel en Miami. Al comienzo, la justicia colombiana revisaba esos pedidos de extradición, pero con lupa, con microscopio, para saber que se estaba cumpliendo cabalmente el acuerdo. Durante su mandato, el presidente Uribe ha autorizado casi mil solicitudes de extradición de colombianos hacia Estados Unidos. Muchos son grandes narcotraficantes y reconocidos lavadores de narcodineros, pero otros tienen el perfil de los consuegra y Gómez. ¿Por qué tantos? La respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunta. La DEA recibe financiamiento del Congreso de Estados Unidos, con base en estadísticas, o sea, cifras de arrestos y sentencias. Por eso a la DEA le interesa demostrar que están realizando arrestos que terminaron con prisión. Creo que nuestras autoridades tienen que demostrar que esto vale la pena, entonces intentan acumular cifras y en el proceso están arrastrando a muchos inocentes o a peces pequeños a un pantano de amargura. ¿Y por qué será tan importante para el gobierno colombiano cumplir con esas solicitudes? De Washington, el gobierno del presidente Uribe ha recibido más de 6 mil millones de dólares en ayuda para batallar el narcotráfico, permitir la incursión de los largos tentáculos de la justicia norteamericana en nuestro país y la extradición, a veces cuestionable, de centenares y centenares de sospechosos colombianos es una demostración muy clara de la disposición casi incondicional del presidente Uribe de producir resultados para los Estados Unidos. Y así, dar los argumentos a Estados Unidos de que Colombia es el mejor socio que pueden tener en América del Sur y entonces merece más ayuda en un tratado de libre comercio y otros beneficios de la relación. Pero cada extradición le cuesta miles y miles de dólares al gobierno norteamericano. Trata que sale de los impuestos pagados por sus ciudadanos y muchos de sus representantes, especialmente los demócratas, están preocupados. En el Congreso americano hoy hay realmente una percepción de que tenemos que cambiar la manera de trabajar en esto porque no ha dado los resultados que todos esperábamos. Hace poco, séptimo día, le transmitió la preocupación de Miles Frechett y otros funcionarios en Washington al presidente Álvaro Uribe. Estamos, nosotros nos estamos abusando un poquito de nuestro privilegio, el señor presidente Uribe, extraditando tantas personas y a veces sentimos que no todos deberían estar en la misma posición que los grandes campos. ¿Cuál es su respuesta a esa expresión expresada por ellos? Respuesta no. Lo que te digo, que ha sido la extradición durante el gobierno nuestro. Nosotros consideramos que es un instrumento de la globalización del derecho. Hay un crimen globalizado, hay un derecho globalizado. Hay algunas objeciones, por ejemplo, algunos magistrados de la corte han dicho no se puede extraditar a fulano porque hay que preparar a las víctimas en Colombia. Pero este no es el caso de los Consuegra, de Gómez, ni de otras decenas de colombianos que han vuelto a su país luego de haber sido extraditados por razones cuestionables. Sobre ellos el presidente no quiso pronunciarse. Sin embargo, el ministro Valencia Cosio hace un reconocimiento. ¿Cree que de alguna forma tanto los Estados Unidos como Colombia debería comenzar a ver el tema de estos peces pequeños con una óptica un poco más condicionada a más refinamiento, más enfoque? ¿Usted qué opina? Yo creo que podrían refinar más antes de hacer la solicitud. Refinar es acopiar más información, tener más certeza, digamos, de las pruebas, de la condición, de la vinculación real de estos ciudadanos. De Gabriel Consuegra, padre e hijo, no se parecen en nada a Pablo Escobar. No tienen ni una milésima parte del dinero de los Rodríguez Orejuela. No cuentan con una organización delictiva como la de Chupeta o Don Diego. No son grandes capos de la droga. Es más, ni siquiera han vendido una papeleta de cocaína o un cigarrillo de marihuana nunca en sus vidas. Sin embargo, fueron extraditados a los Estados Unidos y se vieron prácticamente obligados a aceptar un cargo menor para poder regresar pronto a su país, donde su familia los esperaba con ansias, como nos lo cuenta Manuel Teodoro en la última parte de su historia. El 28 de diciembre de 2008, los consuegra fueron devueltos a Colombia. Gómez y los demás implicados regresaron meses después. ¿Qué se ha logrado?